Hola, soy Caterine Ortegón, directora de la maestría en sostenibilidad de la Universidad ICCESI. Nuestro programa de maestría en sostenibilidad se diferencia en cuatro elementos principales. El primero es que formamos agentes de cambio, agentes de transición hacia la sostenibilidad. Es decir, profesionales capaces no solamente de diseñar, sino también liderar soluciones robustas en pro de solucionar esos problemas y esos retos que tenemos hoy en día. Eso lo hacemos o me lleva a la segunda fortaleza y es que es el único programa del suroccidente colombiano desarrollado o apoyado por cuatro facultades distintas. Nació así, creado por cinco profes de diferentes facultades y esas facultades tienen unos ejes temáticos en los cuales se van a poder formar en nuestros profesionales de la maestría. Esos ejes temáticos incluyen conservación, apoyado por la Facultad de Ciencias Naturales, tecnologías sostenibles, apoyado por la Facultad de Ingeniería, todo lo referente a legislación y políticas públicas, apoyado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y todo el tema de sostenibilidad empresarial, apoyado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Como tercer punto tenemos la interdisciplinaridad. Creemos que la interdisciplinaridad es importante en la sostenibilidad porque no buscamos, la sostenibilidad no es un elemento para competir sino para compartir. Les invitamos entonces a que hagan parte de nuestra familia, de nuestro programa en ICESI que les va a dar la fortaleza para afrontar las situaciones y los retos que tenemos de sostenibilidad en las próximas décadas.